Hola a todos, en el video de hoy quiero mostrarles algo que diseñé principalmente para mí, para mi práctica diaria, pero creo que les podría servir, así que quiero compartirlo con ustedes. La idea nace de un problema muy común que tenemos los guitarristas y es que hay muchas cosas, en realidad hay demasiadas cosas que tenemos que practicar. Digamos que cogemos un tema cualquiera, por ejemplo, Wave. Vemos el tema y decimos, tengo que leer la melodía, tengo que repasar los target notes, las notas objetivo, tengo que practicar acompañarlo con drop 2 desde cuarta cuerda, desde quinta cuerda, con drop 3 desde quinta cuerda, desde sexta cuerda, tengo que identificar cada escala que le va a cada uno de los acordes, tengo que repasar los enlaces de arpegio y esa lista empieza a crecer y crecer y crecer y finalmente terminamos practicando lo que nos es más cómodo, lo que siempre practicamos y toda una serie de cosas que no deberíamos descuidar, simplemente la dejamos de lado. Y así pasa el tiempo, pasan unos días, semanas, meses, años y de pronto un día nos damos cuenta que estamos totalmente oxidados en, por ejemplo, en glases de arpegios. ¿Por qué he dejado que pase tanto tiempo sin practicar en glases de arpegios? Entonces se me ocurrió la maravillosa idea de la ruleta de supervivencia para guitarristas. Es una ruleta de la fortuna que nos dice qué es lo que tenemos que practicar para sobrevivir como guitarristas. Veamos un ejemplo. La idea es lanzar la ruleta y practicar lo que te diga la ruleta, así te tardes 5 horas en enlazar los arpegios o en sacar los target notes desde las terceras o en acompañar con drop 3 desde quinta cuerda. Yo estoy practicando con este método y la verdad es que me está sirviendo bastante, porque me está obligando realmente a salir de mi zona de confort. Me hace darme cuenta que hay cosas que realmente estaba descuidando y ahora las estoy volviendo a afilar poco a poco. Lo más chévere es que siento que mi práctica diaria se ha vuelto mucho más entretenida porque me he quitado el estrés de encima de tener que decidir qué es lo que tengo que practicar. Y le dejo esa decisión a la ruleta de supervivencia para guitarristas. Y bueno, si consideran que esa ruleta de supervivencia para guitarristas podría ayudarlos a tener una mejor práctica diaria, una práctica mucho más entretenida sin el estrés de tener que pensar que me toca practicar hoy día. Les cuento que esta ruleta la pueden encontrar en mi página de Patreon. Esta ruleta de supervivencia para guitarristas está habilitada solamente para los que están suscritos a mi página de Patreon. Así que si aún no están suscritos, el link es patreon.com slash danielfloresmusic. La suscripción a esta página tiene un costo de 5 dólares mensuales y van a tener acceso a todos los videos que ya he subido de clases de supervivencia para guitarristas. Y desde ahora también a la ruleta de supervivencia para guitarristas. No se olviden que ya abrimos las inscripciones para el primer taller de armonía aplicada a la improvisación que voy a dar con Kike Pinto. Ese taller es presencial. Va a ser en enero, va a ser en una sala de ensayo, va a estar muy chévere. Vamos a escucharlos, vamos a darles feedback, vamos a hablar de muchos temas concernientes a la armonía aplicada a la improvisación. Hay mucho de que hablar, mucho que practicar. La idea es que se lleven ideas útiles y prácticas para poder mejorar su improvisación. Y no hay nada mejor que estar ahí frente a frente para poder discutir esos pequeños detalles que a veces hacen una gran diferencia. Y solamente hay cupo para 6 personas. Así que si estás interesado o interesada, ponte las pilas que se acaban las entradas. Ahora sí, les deseo un muy buen domingo. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. Chau.